de la ciudad de Noticiero Felices Pascuas, iniciamos una semana más en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lassi, como siempre, será un gusto y un placer darle a conocer las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales informó que durante la Semana Santa atendieron 19 playas del país, en las que voluntarios y brigadistas lograron recolectar 150 toneladas de desechos sólidos de los veraneantes. Hoy lunes, en el puerto de San José, Escuintla, continúan con las jornadas de limpieza en la playa pública. También recolectan basura en Monterrico con la limpieza de 22 kilómetros y las lisas. Y esta mañana volcó un vehículo tipo picop a la altura del kilómetro 102 de la ruta interamericana occidente, Cantón Agua, escondida a Chichicasterango, en el departamento de Quiché. El percance dejó como resultado cinco personas heridas a quienes atendieron los bomberos municipales departamentales. También durante la madrugada de este lunes se reportó que un tráiler volcó sobre el kilómetro 42 de la ruta al Atlántico CA9 Norte en San Antonio La Paz, el progreso. Como consecuencia, el carril izquierdo hacia el norte quedó totalmente obstruido por lo que la carga vehicular afectó a los usuarios que utilizan el paso por varias horas. Más de 2.800 metros ha avanzado la lava que ha lanzado el volcán Pacaya y las comunidades del rodeo y patrocinio continúan en riesgo. Carlos Paredes se encuentra en uno de estos puntos por donde avanza el material volcánico y nos traslada el sentir de los vecinos del sector. Adelante. Muy buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a la audiencia de Guatevisión. Este día nuevamente me encuentro en el municipio de San Vicente Pacaya. Esto debido a que la lava que arroja el volcán Pacaya sigue afectando terrenos de las comunidades, el patrocinio, así como el rodeo. Situación de que pone en riesgo a todas estas comunidades. Y ante toda esta situación, la preocupación sigue haciendo de los vecinos ante que pese a todo este tiempo que lleva esta lava pues avanzando, no se tienen planes para evitar que esta siga pues avanzando y poderla desviar y evitar con ello llegar hasta las comunidades. El día sábado se alertó nuevamente a la comunidad debido a que avanzaba por el lado del patrocinio y se hicieron presentes las autoridades, la municipalidad, Conred, la comunidad pues acordaba que se hicieran algunos diques para desviar la lava a un lugar donde cause menos daño, pero al final de cuentas se acordó realizar una mesa técnica, visto que Conred manifestó que había que hacer un estudio técnico. Esta mesa quedó planificada para realizarse el próximo jueves 8 de abril en la municipalidad, juntamente con Conred y los señores de la municipalidad y miembros de la comunidad del patrocinio. Que cada vez pues cobra más terrenos donde hay cultivos, situación que los tiene preocupados debido a que hay muchos agricultores que están saliendo afectados y no se tiene ningún plan al respecto. Nosotros ahí estamos en puro peligro, somos los primeritos que nos vamos a la hora de que esa lava siga, ¿verdad? Y pidamosle a Dios que esto no vaya a suceder porque la verdad que sí estamos en acciones de muertes porque no tenemos ningún apoyo con el alcalde. Resurge ahora la preocupación debido a que se ha abierto otra grieta por donde está bajando más flujo de lava que está alimentando a todos estos campos que se está viendo acá en el sector, que amenaza siempre con llegar hasta las viviendas que se encuentran en el patrocinio, así como en el rodeo. En el primero de estos, en el patrocinio, son más de 500 las familias que residen, en tanto que en el rodeo son 50. Esta es la información que les tenemos desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Carlos, muchísimas gracias. Continuamos con la información departamental. Durante la Semana Santa en Quetzaltenango no se reportaron denuncias por actividades religiosas o aglomeraciones en centros turísticos, pero se sancionó a comercios que incumplieron con los protocolos de seguridad para prevenir contagios de COVID-19. En Xela incrementó el porcentaje de positividad en pruebas de coronavirus. Sobre estos temas nos informa nuestra compañera María José Longo. Adelante. Feliz tarde, Rocío, y a toda la audiencia de Guatevisión. Aunque en Quetzaltenango no hubo algún tipo de denuncia por aglomeraciones en sitios turísticos o por actividades religiosas que se hayan llevado a cabo sin autorización y sin cumplir con los protocolos, en lugares públicos sí hubo incluso sanciones por parte del centro de atención permanente, ya que en la ciudad se identificó a dos centros que no cumplían con los protocolos. La mayoría de las violaciones a protocolos se dio en cuanto al cumplimiento de los aforos. Por lo que los compañeros estuvieron verificando establecimientos abiertos al público, como lo son centros de diversión, bares, restaurantes. Hubieron prácticamente sanciones de las cuales fue prácticamente por incumplimiento al acuerdo 234-2020 en cuestión de aforo. La Semana Santa, las dos sanciones impuestas consistieron en el cierre temporal por cinco días. Al momento de incumplir con este acuerdo ministerial en cuestión de lo que es el aforo, pues vemos el repique de brote de COVID-19. De acuerdo con el personal de salud, les preocupa que en los centros públicos no se cumpla con el aforo, tomando en cuenta que en la última semana incrementó el número de personas que demandan de hisopados, ya que se tenía un promedio de 40 a 45 personas que acudieran al centro de atención permanente, pero en la última semana acuden en un promedio de 70 al día e incluso hasta 100 personas. El promedio o el porcentaje de positividad está siendo del 40%. Para regular venían de 40 a 45 personas al día, sin embargo, como le digo ahora, pues lo mismo que hemos tenido ha sido como 70 hisopados diarios. Pues estábamos manejando un 20, inclusive días de 15 por de positividad, sin embargo ahora desde hace algunos días hemos tenido el incremento. Autoridades de salud en Quetzaltenango se preparan porque consideran que en una o dos semanas se podrán percibir las repercusiones de la Semana Santa. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. ¿Qué sucede en el mundo? Se acabaron las restricciones de edad en Florida a Estados Unidos. A partir de mañana de este lunes, tras el decreto firmado por el gobernador Ron DeSantis, en todo el estado los mayores de edad pueden ser vacunados sin necesidad de presentar ningún tipo de acreditación médica que indique que están en riesgo ante el coronavirus y que necesitan la vacuna. En el caso de los adolescentes de 16 y 17 años, también están autorizados a ser vacunados y así lo quieren, pero el estado requiere que se acerquen a ser inoculados con uno de sus padres o con un tutor legal. Además, solo pueden recibir la vacuna desarrollada por el laboratorio Pfizer-BioNTech, ya que es la única que la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos ha autorizado en menores de 18 años. Estados Unidos administró más de 165 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 en el país hasta la mañana del domingo y ha distribuido cerca de 208 millones según los centros para el control y la prevención de enfermedades. Solamente en las últimas 24 horas se han administrado más de 4 millones de dosis, lo que supone un nuevo récord. Además, el sábado fue el primero de los últimos siete días en superar los tres millones de vacunados. Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente Joe Biden en materia de COVID-19, se mostró optimista expresando si la gente sigue utilizando mascarillas, evitando las aglomeraciones y dejando que el programa de vacunación haga su trabajo, la vida volverá a la normalidad en Estados Unidos más rápidamente. La agresión sufrida por dos vigilantes del Hospital de Salamanca por parte de dos jóvenes que se negaron a utilizar mascarilla causó indignación en España. Este video, que se viralizó en redes sociales, muestra a dos hombres insultando y golpeando a dos guardias de seguridad del hospital en la región de Castilla y León. Los vigilantes apenas reaccionan, quizás ante el temor de recibir una denuncia por agresión, algo común en este tipo de episodios. Según medios españoles, la agresión se produjo después de que los vigilantes prohibieran a los agresores el ingreso al centro médico sin mascarilla, cuyo uso es obligatorio en toda España sin excepciones. ¡Te quito la vida! ¡Aquí eres pa allá! ¡Te tienes pa allá! ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate por la porra! ¡Párate por la porra! ¡Te quito la porra que la pese por un chivato! ¡Venga, tíreme! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que salas! ¡Eh! ¡Valiente! 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 ¡Cánde saben! ¡Apente el chivato! ¡Chivata! ¡Párate! ¡Chivata! Al volver, Iglesia Católica en Quiché pide a las autoridades de salud acelerar la vacunación e iniciar con las personas de la tercera edad. Le traemos esta y otras noticias de su interés después de esta pausa comercial. Una de la tarde con 13 minutos. Gracias por continuar en sintonía de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Vemos en este momento las cámaras de tránsito ubicadas en el paso a desnivel Tecumumán. Bastante libre el paso hacia zona 9, zona 13, una carga vehicular poco significativa en dirección hacia zona 7, zona 11, zona 12. Así que puede usted movilizarse sin ningún problema, pero siempre respetando las señales de tránsito, los límites de velocidad. Y por supuesto, no olvide utilizar su mascarilla. Shell, llénalos de energía. Nuevos supercars, recargables con agua salada. Conexiona los cuatro carritos, pista y batería. A un mes de iniciada la vacunación contra la COVID-19 en Quiché, la Iglesia Católica pide que se acelere y se aplique equitativamente y pide también que después del personal de salud, inicien con las personas de la tercera edad. Héctor Cordero nos amplía la información. Buenas tardes. Rocío, buenas tardes. Y pues el desorden que se ha registrado dentro de la vacunación en el departamento del Quiché es evidente. Hoy se cumplen 30 días desde que se inició a inmunizar a todos los trabajadores de salud. Sin embargo, hay quejas de que se ha administrado la vacuna primero a muchas personas que son administrativas y personas que laboran en la primera línea o que son trabajadores de salud todavía no han recibido esa inmunización por el COVID-19. La Iglesia Católica ha manifestado que espera que se agilice la vacunación en el departamento, pero que especialmente sea equitativa. La preocupación correcta de los que trabajan en el sistema de salud o bomberos, seguramente la policía por todo el tema de la seguridad, se entiende, pero que después sea manejado de forma equitativa, de forma que de una manera tal que la gente perciba que realmente se está atendiendo, que no sea un manejo político. Según las autoridades de salud, los listados de las personas que son vacunadas se manejan en Guatemala. Esto es lo que se tiene hasta el momento desde el departamento del Quiché. Informo para Noticiero Guatevisión, Héctor Cordero. Héctor, que tengas una excelente tarde. Continuamos con más noticias. El exministro de Cultura y Deportes, Hélder Suchité Vargas, se presenta juzgado por orden de detención en su contra por caso de corrupción. El exfuncionario argumentó que se aisló por la pandemia del coronavirus y este lunes un juez no le dictó prisión provisional y le autorizó regresar a su casa. Edwin Pitán nos cuenta más del caso. Muy buenas tardes, Edwin. Hola, buenas tardes. Después del asueto de la Semana Santa, se ha entregado a la justicia un exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales. Se trata del exministro de Cultura y Deportes, Hélder Suchité Vargas, quien tenía orden de detención debido a su implicación en un caso de corrupción en esa cartera. A él, la Fiscalía contra la corrupción le señala de influir en la contratación de familiares en ese ministerio cuando estuvo dirigiéndolo. Este día se ha presentado al juzgado noveno y se ha desarrollado una audiencia en la cual se le hizo saber el motivo por el cual estaba vigente la orden de detención. Duró 30 minutos esta audiencia y después de comparecer ante el juez A, noveno penal, pues ha salido de la audiencia acompañado de su abogada y ha indicado que regresa a su casa, que no se le dictaron medidas de coerción debido a que se sabía que él estaba en Zacapa y no estaba huyendo de la justicia. Yo soy del municipio de Río Hondo y Río Hondo, si ustedes revisan, ha estado en rojo todo el tiempo, de manera que ya no me moví de allá, que estaba más seguro en una finca que venir aquí a la capital y decidí quedarme allá. Cuando llegaron a hacer el allanamiento, inclusive en mi casa le dijeron al MP que yo me encontraba en Zacapa, hasta ahí. De manera que eso es y ahora pues ya la situación se está resolviendo. Yo me presenté hoy tratando de resolverlo para poderme vacunar inclusive. El ex ministro de Cultura y Deportes, Hélder Suchité Vargas, tendrá que acudir de nuevo al juzgado noveno penal para comparecer en audiencia de primera declaración que ya está programada para el viernes 23 de abril próximo. Ese día tendrá que comparecer acompañado de sus abogados y se le estará consultando si declarará o no con estos señalamientos que está efectuando la Fiscalía contra la Corrupción. Como indicaba anteriormente, se le señala de haber influido en la contratación de familiares en esa cartera. Asimismo, de haber presionado a algunos funcionarios para aumentar salarios o bien contratos a sus allegados. Con imágenes de Carlos Hernández, se reportó Edwin Pitán. Hablamos ahora de las noticias que se han viralizado a través de las diferentes plataformas digitales. Un diablo de polvo fue visto en el Parque Nacional Great Sand Dunes en Colorado. El video, filmado por la meteoróloga Jessica Moore, muestra el vórtice girando durante casi un minuto mientras la cordillera a sangre de Cristo coronada de nieve se cierne en la distancia. Los diablos de polvo son bastante difíciles de ver, por lo que ella se sintió bastante afortunada. Una automovilista escapó dramáticamente después de regresar y encontrar su automóvil atrapado por la marea en el pueblo costero inglés de Burnham, Overy Seid. El video grabado por Gary Pearson muestra a la mujer conduciendo su polvo plateado a través del agua del mar de regreso a tierra firme. La mujer dijo a los medios locales que había encontrado el automóvil en el agua debido a las altas mareas después de regresar de un paseo por la costa con sus perros. Afortunadamente, logró sacar a tiempo su carro. Y un par de liebres fueron vistas boxeando en un campo verde de Norfolk, Inglaterra. Según The Woodland Trust, el boxeo entre liebres generalmente estalla cuando un macho es demasiado persistente con una hembra, persiguiéndola por los campos en un intento de aparearse. La fotógrafa Paula Cooper fue quien captó el acontecimiento y expresó que le divirtió mucho el momento. Al volver, el aviturismo cobra fuerza en el turismo de naturaleza. Si le gustan las actividades al aire libre, esto es para usted. ¿De qué se trata? Se lo contamos en tan solo minutos. Gracias por continuar en sintonía de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Conocemos ahora el pronóstico del clima para los próximos días con Pamela Valdés. Pamela, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima para las próximas horas y los diferentes departamentos de nuestro país. Continuamos con condiciones de cielos parcialmente soleados o cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo y en la mayor parte también del territorio nacional sin descartar la probabilidad de algunas lloviznas, especialmente para Alta, Baja, Verapaz y el Caribe de nuestro país. A continuación, las condiciones climáticas para los próximos días, específicamente en la ciudad capital y prevalecerán las condiciones de cielos parcialmente soleados para los días martes, miércoles y jueves y las temperaturas máximas estarán registrando entre los 25 a los 26 grados centígrados. Y por último, les compartimos la salida del sol y como pueden observar en pantalla, lo esperamos a las 5 con 54 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 15 minutos de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regreso contigo. Pamela, muchas gracias. Continuamos con las noticias. Autoridades dieron a conocer las cifras de emergencias registradas en Semana Santa. Sobre este tema nos brinda detalles María José Bonilla. María José, vamos contigo. Buenas tardes, Rocío. Así es. Nos encontramos en las instalaciones de Conred, lugar donde se ha llevado a cabo la reunión para presentar informe y el cierre de CINAPRESE 2021. Para contarnos un poco más tenemos a David de León. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Muchos saludables. Parte de las acciones que hemos estado implementando durante estos 10 días del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa se dieron a conocer ya el resultado total de atención. El presidente de la República en esta actividad y el secretario ejecutivo de Conred que presentaba sobre esas acciones estamos hablando de la atención que se brindó a 28,646 personas que durante la Semana Mayor se acercaron a los 14 campamentos y 14 puestos de control y prevención. De estos, 28,646 personas atendidas fueron 1,270 atención a personas entre primeros auxilios, entre personas heridas, hospitalizadas, también 27,321 servicios de información. Las personas acudieron más a estos lugares para solicitar información tanto turística, también situación de carreteras, en fin, condiciones o recomendaciones en sí por la misma situación del COVID-19. Y atención vial, 55 servicios que se brindaron a las personas que acudieron a esos puestos de control y prevención. Podríamos hablar hasta este momento una mayor atención durante este Sinaprese 2021 comparado con años anteriores y prácticamente los servicios que la población de forma gratuita pudo obtener en estos lugares. Muchísimas gracias, David. Cabe mencionar también, Rocío, que el presidente señaló que 97 municipios que estaban en alerta naranja hoy aumentaron a 113 para alerta roja. Hace un llamado también a la población para que mantengan la prevención y sean responsables de su vida. Con esta información y con imágenes de Erick Ávila, yo regreso a Estudios Centrales. Reportó para Noticiero Guatevisión, María José Bonilla. María José, muchísimas gracias. Y en más información, la Comisión de Turismo Sostenible de AGE Export está fomentando el aviturismo como pilar del segmento de turismo de naturaleza. Además, con esto pretenden incrementar las actividades físicas al aire libre y que esta sea una nueva oportunidad para el crecimiento del sector en el país. Paula Ozaeta nos tiene más detalles. Paula, ¿cómo estás? Hola, Rocío, buenas tardes. En Guatemala se estima que existen más de 700 especies y 83 familias de aves, lo que la Comisión de Turismo Sostenible ve como una oportunidad para promover el aviturismo en el país y que este sea otro mecanismo para la reactivación del sector. El interés de los guatemaltecos por participar en actividades como el aviturismo está en agua. Actualmente podemos encontrar en redes sociales muchas páginas de grupos de pajareros que comparten sus avistamientos y sus fotografías. La fotografía de aves es además otra actividad que en los últimos años ha tomado relevancia, tanto que ya hay operadores que actualmente ofrecen el segmento de fotografía de aves en el mercado internacional. A nivel mundial, el aviturismo es uno de los segmentos mejor establecidos del ecoturismo y más importante en términos económicos. Es por eso que el 10 y 11 de abril se llevará a cabo en Guatemala la feria de aviturismo. Rocío, con esto yo regreso contigo al estudio. Buenas tardes. CFS Corredores de Seguros 17 años contigo asegurándote Cotiza tu seguro con nosotros al teléfono 2387-9999 Presenta Muchísimas gracias a todos los televidentes que nos han hecho llegar sus mensajes a nuestro WhatsApp de Waterreport a 4003-3859 Damos paso al video que recibimos de un televidente que pide a las autoridades que accionen en contra de los vehículos que contaminan el aire mediante la quema de aceite como consecuencia de la falta de mantenimiento de los motores Según el reporte, en las carreteras del área metropolitana circulan vehículos que expulsan residuos de aceite contaminado al medio ambiente Es momento de presentar el reporte que nos llegó de Sololay que tiene que ver con la costumbre de hacer pan para la Semana Mayor Cabe agregar que en muchos poblados, a pesar de la pandemia este año muchos cumplieron con la costumbre de mandar a hacer pan una de tantas tradiciones propias de nuestro país Finalizamos con el reporte de Colindrés quien nos compartió imágenes del descenso de una campana de la parroquia Santa Ana de la cabecera de Chimaltenango El problema fue que las cosas no salieron tal y como estaba previsto ya que la campana terminó hecha pedazos como lo muestran las imágenes que ustedes ven en sus pantallas Hay indignación contra las personas que autorizaron el descenso de la campana Todo fue una tontería Lástima que este patrimonio cultural haya sido destruido Las imágenes fueron grabadas la semana pasada pero queremos que se castigue a los responsables Dale tranquilidad a tu familia al estar asegurado Asegura tu vehículo, tu casa o empresa Pide tu cotización al teléfono 2387-9999 Presentó Quédese con nosotros Vamos a una nueva pausa pero esto es lo que viene Al volver, dan último adiós a la migrante salvadoreña que fue asesinada por policías mexicanos en Tulum Los detalles de esta nota y otras internacionales cuando volvamos de esta breve corte comercial 36 minutos pasan de la una de la tarde Vemos en este momento las cámaras de tránsito ubicadas en la avenida Reforma y Sexta Calle de la zona 10 Bastante fluido el tránsito tanto en dirección hacia el obelisco como a la zona 1 y 4 así que puede usted circular sin ningún problema por esta área Vemos en este momento otro punto de nuestra ciudad el columpio de Vista Hermosa también bastante libre tanto en dirección hacia el boulevard como hacia la zona 1, 4, 9 así que puede usted circular sin problema Debido a la Semana Santa la Municipalidad abrió la calle en San Bartolo los regadillos Chiantla-Buehuetenango mientras se suspendió la obra de pavimentación por irregularidades las cuales se deben corregir antes de entregar otro aporte financiero a la empresa El estatus actual del proyecto de pavimento es suspendido se trata de una obra con un costo de 5 millones de quetzales que debía finalizar en 3 meses pero los vecinos detectaron mala calidad en el concreto razón por la cual el Consejo solicitó que se abriera el paso pues son 16 comunidades las que estaban aisladas tras la Semana Santa será el ente ejecutor y la empresa quienes deban solucionar el problema La parte que tengan que demoler nosotros ya estamos en la situación con el Consejo Municipal con la misma gobernación con el mismo Consejo de Desarrollo que tendrá que ser cambiada yo creo que es parte de nuestra función como ente ejecutor del proyecto y vuelvo a repetir yo creo que los más apenados los más disponibles a que las cosas queden bien somos nosotros como Consejo Según el gobernador departamental se debe demoler una parte de la obra pues el concreto no superó las pruebas de calidad Eso significa que el proyecto no va a recibir ningún tipo de pago ni tampoco otra resolución mientras esté suspendido en este momento se abrió el paso vehicular por los tramos pero eso no significa que el proyecto se haya reanudado el proyecto administrativamente se encuentra suspendido Ante la presión de los vecinos las autoridades abrieron el paso vehicular durante Semana Santa las correcciones de la obra se deben hacer de lo contrario no se podrá pagar a la empresa desde Huehuetenango reporta May Castillo Noticiero Guatevisión Hablemos de información internacional la salvadoreña Victoria Salazar quien murió en México tras ser sometida por policías fue sepultada este domingo en un cementerio en la ciudad de Sonzonate al suroeste de San Salvador en presencia de familiares y amigos cercanos los cuatro agentes fueron acusados formalmente y se les dictó prisión preventiva el caso despertó indignación en El Salvador en donde la familia de la víctima pidió que su muerte no quede impune y el presidente Nayib Bukele exigió que se haga justicia Alrededor de un centenar de personas fallecieron y varias decenas siguen desaparecidas en inundaciones y deslaves en Indonesia y en Timor Oriental esto hizo desbordar los depósitos de agua causando que miles de casas se inundaran las crecidas repentinas provocadas por lluvias torrenciales han sembrado el caos empujando a miles de personas a centros de acogida en el este de la isla indonesia de flores muchas casas carreteras y puentes están cubiertas de lodo lo que complica la tarea de los socorristas que intentan llegar a las zonas más afectadas Venezuela pedirá a la ONU ayuda inmediata para desactivar los campos minados que grupos irregulares plantaron según Caracas en la frontera con Colombia donde se registran enfrentamientos desde finales de marzo anunció el presidente Nicolás Maduro escuchemos han traído la práctica de las minas antipersonales práctica asesina de los grupos armados de Colombia a Venezuela hemos perdido varios soldados venezolanos con las minas antipersonales asesinos han traído los métodos sucios asquerosos de la guerra colombiana a Venezuela y lo condeno la industria de México se prepara para la inminente legalización en el Senado este mes de todos los usos de la marihuana instancia que tiene hasta el 30 de abril para regular el cannabis por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esta forma la Cámara Alta votará el dictamen aprobado en marzo pasado por la Cámara de Diputados que crea la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal con lo que México será el tercer país del mundo en regular a nivel nacional la marihuana tras Uruguay y Canadá basta recordar que el texto avalado por diputados incluye licencias para el cultivo la transformación comercialización de los puntos de venta y la investigación del cannabis al volver hacemos un recorrido por Roma una ciudad fronteriza en Texas donde cada día llegan más migrantes que velan por su vida y seguridad volvemos con información del tránsito vemos en este momento las cámaras ubicadas en Portal del Ángel libre el tránsito hacia carretera El Salvador y también hacia Vista Hermosa y Zona 10 vemos otro punto para ver cómo se encuentra el tránsito Boulevard Los Próceres y 18 avenida de la Zona 10 libre el paso en dirección a carretera El Salvador también hacia el obelisco y el indeso hacia la diagonal 6 Cada noche en la pequeña ciudad fronteriza de Roma en Texas se ven docenas de migrantes llegando a la orilla del río Bravo del lado estadounidense El número se ha incrementado durante la última ola de migración El asunto no es nuevo para estos pobladores pero los ha colocado en la encrucijada de la compasión y preocuparse por su propia seguridad Es de noche en esta parte de Texas y como cada noche un pequeño bote con mujeres y bebés cruzan el río Bravo Han dejado el lado mexicano y tocan su destino los Estados Unidos Varias de ellas vienen de Guatemala y cargan a sus bebés a sus espaldas Aunque la patrulla fronteriza no ha tardado más que algunos minutos para detenerlas y junto a ellos los pastores Luis y Michelle Silva La congregación ha optado por colaborar con la patrulla para poder velar por la salud de los migrantes ahora detenidos Cada noche son cerca de 200 personas y los ves son muchos niños muchos menores muchos son niños migrantes no acompañados Esta noche fue mi primera vez en la ribera del río porque tengo un niño así que me voy temprano pero esto fue es mi primera vez y fue descorazonador ver cuando ellos vienen no sé qué es lo que pudieron pasar para llegar los pastores simpatizan con los migrantes pero también apoyan la construcción del muro en la frontera para evitar más migración Con su arma 9 milímetros el pastor recibe a los migrantes y a sus hijos pero también cree que este problema debe tener ya una solución Este es el resultado del gobierno federal desafortunadamente nuestra comunidad está en la frontera y estamos pagando el precio nosotros debemos lidiar con la situación mientras en Washington D.C. están durmiendo esa gente tiene muros a su alrededor y están protegidos por guardias armadas Roma es una ciudad pequeña en Texas pero con gran historia fundada hace 250 años cuando era territorio mexicano ahora resguarda los valores de Texas este estado regularmente conservador en cuanto a la migración y claro resguarda el paso fronterizo más grande con México el río Bravo por eso el debate en este pueblo que se habla por igual el inglés y el español es complicado Jaime Escobar Junior es el alcalde y confiesa su simpatía por los centroamericanos que cruzan la frontera pero tiene sus reservas nosotros simpatizamos con ellos porque conocemos experiencia su historia es nuestra historia también la única preocupación que tengo como alcalde es que esto se incremente más y el problema se salga de control y ahí sí que mi obligación es cuidar de mi ciudadano Tina García Peña fundadora de El Tejano un pequeño diario local es hija de uno de esos migrantes que cruzaron la frontera hace años y como el resto de la comunidad dice sentir solidaridad por quienes ahora se mojan en el río pero insiste que la cifra de migrantes crece con mucha rapidez nosotros aún somos texanos y aún estamos orgullosos de ser propietarios y por eso se ve un cambio de actitud a preguntarnos ¿podrían ellos venir de manera legal? ¿no se podrían implementar mejores políticas? eso es lo que estamos viendo y oyendo de nuestra población y eso cambió literalmente cuando vimos que vino la primera ola de migrantes esa primera oleada comenzó en la presidencia de Donald Trump aquí en Roma el muro fue un asunto importante y por el cual muchas personas apostaron por el anterior presidente el gran proyecto de Trump que no se concluyó incluía más agentes en la frontera cámaras y mejores controles con la idea de contener la llegada de más centroamericanos esta ola de migrantes comenzó hace un año justo hace un año yo era amable con ellos pero vivo en un rancho y tengo cercas y los migrantes se subían en ellas y luego había que arreglarlas por eso yo estoy contento con el muro por el rancho de Sandoval pasan muchos de estos centroamericanos y aunque deja agua y comida para quienes lo necesitan también deja un mensaje claro en su propiedad olvídense del perro tengan cuidado con el dueño pero no todos en Roma tienen el mismo sentido en J.C. Ramirez Western un negocio que viste a los habitantes del lugar con ya décadas de vida su dueño cree en la migración incluso activa en contra de los muros Estados Unidos siempre ha sido una olla en la que todo se mezcla así que dejemos que venga gente de todas partes del mundo no hay razón para que no dejemos entrar a estas personas ellos quieren entrar dejémoslos pasar sosteniendo que el sueño americano aún en Roma debería ser para todos si quitamos a esta gente que está ilegal aquí nuestro país no funcionaría que pasaría con los hoteles que pasaría con los jardineros que pasaría con los country clubs así del otro lado del río grande ven la llegada de esta nueva ola de guatemaltecos hondureños y salvadoreños que dejan su país por encontrar un trabajo información de la agencia AFP para noticiero Guatevisión Otoang el proceso de vacunación contra el coronavirus continúa pero a más de un mes de iniciado este es el desorden en saber quiénes se han vacunado cada vez son más evidentes y hoy la ministra de salud evitó llegar a una citación excusándose Andrea Dominguez nos brinda la información muy buenas tardes Rocío a ti a todos nuestros oyentes precisamente la comisión de previsión social del congreso de la república había citado a este día a la ministra de salud Amelia Flores para que diera detalles pero sobre todo aclarara qué está ocurriendo con el proceso de vacunación pero sobre todo el desorden que se lleva en las fases principalmente luego de lo observado durante la semana santa en donde eran cientos de personas de la tercera edad que hacían cola para ser vacunados en los tres puestos de vacunación habilitados acá en la ciudad capital de las autoridades titulares de la cartera de salud ninguno se hizo presente solo designaron a un médico que es el director encargado del SIACS que viene a dar alguna respuesta de lo que estaba ocurriendo asegurando que en efecto estos desórdenes están ocurriendo y señala que de los 281 puestos de vacunación que hay esto principalmente se está dando en los tres que están en la ciudad capital escuchemos al momento hay aproximadamente 281 puestos de vacunación que hasta la fecha han realizado esta función por ejemplo si nos vamos con el conocimiento de todos aquí en la ciudad capital en terona en el polio deportivo de barondo y en campo ruso por ejemplo es donde hemos estado administrando las vacunas a las personas de la fase 1 que hemos tenido inconvenientes con el tema del registro de información es de conocimiento de todos y no lo vamos a venir a tapar aquí con un dedo por lo tanto hemos tratado de cambiar un poco la estrategia o la intervención y es de esa razón por la cual hemos visto que una de las mejores opciones y de lo que fue parte de lo que trabajamos esta semana es que aquellas personas que no estaban registradas en el sistema por todo el proceso que ustedes ya conocen podían llegar a estos tres lugares a registrarse y si cumplían con los criterios de la fase 1 vacunarse de una vez es por esa razón que como nivel central decidimos que estos tres puestos de vacunación durante el periodo de semana santa íbamos a estar atendiendo y lo hicimos estuvimos atendiendo a partir del día miércoles a las 6 de la mañana en Gato ¿a partir de cuándo decían esos criterios doctor? porque ese es uno de los criterios que con su razón los criterios se refiere a todos el último criterio que me está planteando que aquellas personas que no estuvieran registradas pero que estuvieran dentro de estas fases se acercaran a esos puestos de vacunación a esos tres específicamente de la ciudad y que ahí se les iba a registrar ¿cuándo lo decidieron? aproximadamente eso lo venimos trabajando hace tres semanas el tema el director general de servicios de salud el único representante que vino por parte del ministerio de salud aseguró que de momento se desconoce cuántas personas de las 114 mil que ya han sido inmunizadas pertenecen a la fase 1 pero además señaló que ahora se tiene contemplado que en esta etapa sean al menos 250 mil personas que deban de recibir la vacuna contra el coronavirus pese a que en otras ocasiones la titular de la cartera Amelia Flores no solo ante diputados sino en otras conferencias de prensa había asegurado que se contemplaban al menos 135 mil personas pero ahora señalan que estos son casi el doble escuchemos y por eso mencionaba dentro del señor diputado desde la situación hasta que tenía que ser el doctor Manuel Vicente que es parte de lo que tenemos que trabajar esta semana sacar ese reporte de cuántos de estas de la fase 2 que llegaron sin haber sido convocados forman parte de estos 114 mil 511 dosis administradas a la cuenta una de las cosas por las cuales también se le cuestionó al doctor Mazariegos es sobre el proceso de vacunación precisamente de esta fase 1 y el descontrol pues en los datos ya obtenidos por varios de los parlamentarios se ha dado a conocer que hay personas de empresas privadas librerías iglesias e incluso de ministerio de educación gobernación y secretarías del ejecutivo que ya han sido inmunizadas esto sin ser personal de primera línea e incluso una gran cantidad de extranjeros que ya la han recibido pero acá incluso entra la duda si pudiesen ser estudiantes o practicantes de medicina que actualmente se encuentran en el país algo que la cartera de salud no ha podido aclarar y señaló que lo estaría haciendo en los siguientes días también nos llamó la atención en los cruces que nosotros pudimos realizar que aparecen alrededor de 430 32 personas de nacionalidad extranjera que no se identifica por qué fueron vacunados de lo que nosotros sabemos es que entre ellos están pues los 54 que conforman la brigada cubana que eso tiene una razón de ser sabemos que hay estudiantes de ha llegado el momento de dar paso al segmento de cultura y espectáculos porque anoche se llevó a cabo la entrega de premios del sindicato de actores de Hollywood además este lunes se estrenó el primer adelanto oficial de la serie Loki que seguirá la historia de uno de los villanos más conocidos de Marvel con esta información nos despedimos la entrega de los premios SAG del sindicato de actores de Hollywood este domingo fue una adaptación en tiempos de pandemia las 13 estatuillas se entregaron de modo virtual durante la ceremonia que fue breve y estuvo pregrabada los actores de The Trial of the Chicago 7 o El Juicio de los 7 de Chicago se llevaron el máximo galardón de la noche en la categoría de mejor elenco en un largometraje aparte la serie de Crown triunfó en la categoría de mejor elenco en una serie de drama mientras que Schitt's Creek recibió el premio equivalente en el apartado de comedia mientras que el fallecido actor Chadwick Boseman recibió un galardón póstumo como mejor actor por su interpretación en el film Marain is Black Bottom o La Madre del Blues que coprotagonizó con la también ganadora de la noche en el apartado de mejor actriz Viola Davis el rapero estadounidense DMX continúa en condición crítica con soporte vital luego de haber sufrido un infarto según lo informó su abogado Murray Rickman el artista está en un hospital de la ciudad de White Plains en el condado Westchester al norte de Nueva York en donde fue ingresado la noche del viernes Rickman no ha confirmado si el infarto fue ocasionado por una sobredosis de droga como ha trascendido en medios internacionales el productor de Hip Hop Eric B y sus compañeros raperos Missy Elliott y Ice-T pidieron a sus seguidores que oraran por DMX quien se encontraba preparando un nuevo álbum en colaboración con Bono Lil Wayne Alicia Keys Snoop Dogg y Usher entre otros además se encontraba en medio del rodaje de una película reportó para Noticiero Whatevisión Pablo Juárez ¿Qué es lo que 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 es lo que